Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más a Cafecito con Masha. Lo prometido es deuda. Les dije que no los iba a dejar abandonados durante este break que nos estamos tomando. Y sobre todo en estos momentos de cuarentena, aquí estoy. Les dije que les iba a subir algo de contenido para que no se sintieran tan abandonados por mí. Y justamente en estos momentos de cuarentena les tengo una solución increíble para que no se aburran en sus casas. Seguramente se preguntarán ¿Por qué hoy traigo este look tan deportivo? Tomando en cuenta que siempre estoy tan glamorosa. Entonces déjenme les digo por qué. Porque el día de hoy voy a patinar en casa. La cuarentena ha sido difícil para todos. En particular, los patinadores tienen mucho miedo de perder el nivel que habían ganado porque todas las pistas de hielo están cerradas. Pero hoy les voy a platicar una alternativa que pueden para no dejar de entrenar durante estos días de encierro y poder hacerlo en la comodidad de tu hogar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es este concepto de las pistas de hielo sintético? O mejor conocidas, como pistas de hielo ecológico. Acompáñame y entérate de todo lo que debes saber sobre este tema. Para todos los amantes del patinaje una de las cosas más increíbles es la sensación de deslizar. Todos coincidimos en que al patinar es como si estuvieras flotando pero sobre todo te sientes completamente libre mientras deslizas a través de la pista de hielo. La pista es ese lugar único en el que puedes expresarte y moverte sin restricciones y fluir libremente. Sí, amigos. En definitiva, patinar es como volar. Pero del mismo modo en que sería muy poco probable que pudieras comprarte tu avión el día que se te antoje volar es muy improbable que puedas tener tu pista en casa si se te antoja patinar. Seguramente han escuchado la expresión en toda crisis siempre existen oportunidades. Esta cuarentena nos ha generado muchas limitaciones pero también nos ha creado nuevas alternativas para hacer las cosas. El mundo del patinaje no ha sido la excepción pero existe una alternativa para seguir entrenando incluso en casa. ¿Qué es? Las pistas de hielo sintético también conocidas como pistas ecológicas. Glyze es una empresa suiza dedicada a crear hielo sintético con la más alta tecnología para simular la sensación de patinar sobre hielo natural. ¿Y qué creen? ¡Que Glyze está en Latinoamérica! Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Hans Broder soy el representante de Glyze en México. Estamos aquí en casa de Masha. Muchas gracias por la invitación que convertimos su casa en un winter wonderland. Trajimos el invierno a su casa. ¿Quién es Glyze? Somos de Suiza, de un país en donde somos apasionados por el deporte de invierno, por el patinaje. Todos en el equipo Glyze amamos el patinar. Somos la empresa líder que hace el hielo ecológico. Nuestra visión en Glyze es traer el deporte de invierno a personas que normalmente por las circunstancias económicas no pueden patinar. Esa es un poco nuestra filosofía. La fábrica de Glyze está en Alemania. El laboratorio está en Suiza. Todo el departamento de científico y de la fórmula y todo está en Suiza. en los Alpes de Suiza y la fábrica está en Alemania. Quiero contarles que no todas las marcas de hielo sintético son iguales. La verdad, en la mayoría es muy difícil poder patinar porque te atoras y no puedes deslizar. Pero la receta de Glyze hace que deslices como si estuvieras en el hielo. Pero, ¿qué es este hielo sintético? ¿Quieren saber? Nuestro hielo cada vez lo inventamos de nuevo. Tenemos equipo científico en Glyze para que cada vez se acerque más al hielo natural. ¿Qué es el secreto de Glyze? No voy a publicar el secreto aquí en el video porque es nuestra receta secreta. Es un polimero de alta densidad en donde intentamos simular el fenómeno natural, el hielo natural. La contextura es muy similar al hielo pero hoy en día ya es tan similar al hielo natural que ya nos hemos metido al patinaje profesional. Y sí, muchos patinadores artísticos y jugadores de hockey de la NHL ya entrenan sobre el hielo de Glyze. La firma tiene una división de deporte profesional en la cual construyen centros de entrenamiento para patinadores de artístico y equipos profesionales de hockey. Eso nos ha permitido ganar mucha credibilidad porque todos en el equipo Glyze somos, venimos del deporte de hielo de hockey. Pero no crean que Glyze es una empresa nueva. Todo lo contrario. Además, cuentan con mucha experiencia y son reconocidos a nivel mundial, llegando a los lugares que menos se imaginarían. Escuchen esto. Glyze se fundó en el año 2012 y hasta la fecha de hoy ya hemos instalado más de 1,600 pistas en más de 90 países en donde normalmente no puedes instalar una pista de hielo porque las circunstancias no lo permiten y eso ya es una de las grandes ventajas de nuestro hielo ecológico. Hemos instalado pistas en el desierto de Dubái en Singapur en la jungla en el Congo es un gran orgullo. Pero esperen, Glyze también tiene gran renombre en México ya que instalaron una pista ecológica que hizo mucho ruido. ¿Saben de cuál les hablo? Y una de las pistas que más orgullo tenemos nosotros en diciembre de 2019 hemos instalado la pista más simbólica del mundo que es la pista del Zócalo en la Ciudad de México. Esa pista a pesar que fue una pista que ya es muy conocida tiene un mensaje muy profundo porque por primera vez en la historia el gobierno de la Ciudad de México se decidió instalar una pista ecológica que ya es una de las grandes ventajas. Muchos se preguntarán ¿cuál es la ventaja de poner una pista de hielo ecológica en lugar de una pista de hielo natural? Pensemos en eventos en los que se quiera poner una pista de hielo clubes escuelas que quieran incluir patinaje como deporte o incluso países que no cuentan con las condiciones climáticas ideales o simplemente el mantenimiento del hielo natural es tan caro que deciden no ponerlas. Para esos casos una pista ecológica es ideal. Aquí les platicamos por qué. Nuestras pistas de hielo ecológico no consumimos agua, no consumimos diésel, no consumimos energía y emitimos cero CO2. No contaminamos. cada metro cuadrado de pista de nuestro hielo ecológico GLAS ahorramos la energía de un hogar. La pista del Zócalo eran 4.000 metros cuadrados, nos ahorramos la energía de 4.000 hogares. Es muchísimo. El deporte de hielo natural es precioso, pero sí, una de las grandes desventajas es muy caro. Se requiere una infraestructura masiva, se requieren generadores, zambonis, etc. Todo eso genera muchos costos de operación y consume mucha energía y emite mucha contaminación. Esa es una de las ventajas principales que podemos eliminar el costo principal de la operación de una pista natural. Es importante mencionar que con las pistas de hielo ecológicas no se intenta sustituir al hielo natural, ya que no se puede reemplazar a la naturaleza. En realidad, Gleis busca dar una alternativa de entrenamiento y diversión. Otra gran ventaja que tienen las pistas ecológicas es que el montaje es muy sencillo y rápido, además de que se pueden personalizar al gusto de cada quien. En un día hemos instalado la pista del Zócalo. En 24 horas montamos 4 mil metros cuadrados. En otros años cuando se instalaba la pista del Zócalo he escuchado que se tardaban hasta dos semanas. Entonces también en temas de logística e infraestructura lo podemos juntar muy rápido, nos adaptamos a las medidas del cliente o las necesidades del patinador y rápido podemos cortar los paneles. Los podemos hacer en cualquier color y cualquier forma que el cliente nos tira. muchos patinadores tienen curiosidad de saber qué tan diferente es patinar sobre hielo sintético comparado con el hielo natural. Claro, hay diferencias, pero patinadores de gran talla han comprobado que se puede patinar sin problema. Otra cosa que nos da mucha credibilidad es que estamos ya metidos en el patinaje profesional. No es únicamente patinaje recreativo, se puede hacer patinaje profesional, patinaje artístico y hockey. Les quiero ser sinceros, si requiere un cierto tiempo de adaptación, yo estimo que entre 3 y 4 días la gente requiere para adaptarse el material. Nunca va a ser lo mismo que el hielo, lo reconocemos, pero ya es la tecnología permite acercarnos muy cerca al hielo. La gran diferencia es que se requiere más esfuerzo en patinar, no es frío, la adicción es un poco menos que el hielo. Esos son los 3 puntos de la diferencia. Es tan similar al hielo que ya hay patinadores profesionales que han entrenado y han probado nuestro producto. Uno de los más famosos que lo ha probado es Pushenko que ya ha patinado sobre nuestro hielo aquí en México Donovan inauguró la pista del Zócalo. Como mencionaba al inicio, Gleis podría ser una solución para que los patinadores puedan adaptar su entrenamiento al hielo sintético y no perder del todo la condición ni el nivel. Ahorita, durante la cuarentena, creo que cambió todo, todo, de la situación en el patinaje. Mucha gente ahorita está desesperada porque las pistas de patinar han cerrado, las tuvieron que descongelar porque volviendo al tema se consume muchísima energía y cosas. Hasta que las pistas se van a congelar otra vez, yo estimo que eso va a suceder cuando la crisis ya pasó, cuando ya hay una vacuna y ya se eliminó el contagio. Ahora, es una oportunidad porque Glyce puede permitir traer el deporte de patinaje a las casas. Dentro de un espacio muy pequeño, como podemos ver aquí, 10, 15, 20 metros cuadrados, ya podemos instalar la pista. La instalación es una en cuestión de pocos minutos, en 20, 30 minutos. Yo les puedo instalar la pista en casa y por lo menos pueden patinar en casa en un espacio reducido y así el patinador no pierde la práctica. Creo que es una de las grandes fascinantes ventajas que pueden traer Glyce a la industria o al deporte de invierno. Se acabó el aburrimiento de la cuarentena, no perdemos la práctica y seguimos patinando. El hielo sintético siempre ha tenido mala reputación y hoy en día aún no se conoce mucho sobre el funcionamiento y ventajas. El rumor más clásico es que las cuchillas se arruin. Eso no es cierto. Lo que daña las cuchillas es la persona que no sabe afilar y lo he visto muchísimos. Aquí el lecollero de Glyce no daña la cuchilla. Lo que sí pasa y les soy sincero aquí necesitan una curvatura más elevada. Podemos hablar medio o tres cuartos o más. Eso sí se requiere y los intervalos de afilar tienen que ser más frecuentes. Yo recomiendo que sea más mínimo una vez al mes. Sobre nuestras pistas Glyce recomiendo afilar los patines una vez a dos meses dos veces al mes. Tenemos máquinas afiladoras automáticas tienen sensores y afilan la cuchilla de lo necesario. O sea, la máquina mide con sensores la cuchilla y viene con la presión adecuada y el ángulo adecuado para consumir lo mínimo y solamente lo necesario la cuchilla. La gran ventaja de una máquina afiladora automática es que el afilaje es constante. La desventaja si un humano afila manualmente la cuchilla si no tiene mucha experiencia puede que el afilaje quede irregular. Glyce sin duda una alternativa funcional económica práctica y amigable con el medio ambiente. Bueno amigos pues eso fue todo en el episodio de hoy espero que esto les dé un poquito más de tranquilidad ya saben si se animan a rentar la pista para tenerla dentro de su casa aquí les dejo el contacto de Glyce Latinoamérica recuerden siempre hay soluciones para mantenernos en forma no importa bajo qué circunstancias estemos. Chicos recuerden comentenme me encanta leer sus comentarios contesto todos así que por favor manténganse en contacto por favor contáctenme les dejo aquí todas mis redes sociales tranquilos siganse cuidando en casa yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con él. chau chau